Mi chino ayer me votó Mi chino ayer me votó Yo quería que me comprara muchos zapatos, muchas camisas, un traje nuevo y una colgota Y por eso nomás me votó Mi chino ayer me votó Al bandolero Mi chino ayer me votó Y abusador Mi chino ayer me votó Me fui pa'l bronco Mi chino ayer me votó Y me dejó Mi chino ayer me votó 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 Y nadie me botó, por bandolero, y nadie me botó, y abogadón, y nadie me botó, y desde Ponce, y nadie me botó, salí pa'l pro.